Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Red Bull Racing destapa la nueva decoración de su coche RB19 que manejan tanto Max Verzappen como Sergio Chico Pérez que será precisamente para esta nueva versión 2023 del Gran Premio Miami y bueno, como sabemos el equipo con cuartel central domicilado a Milton Keynes llevará una decoración especial para esta nueva versión 2023 del Gran Premio Miami y estos van a ser los colores que vestirán tanto el piloto neilandés como el piloto mexicano y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como hacemos tal y como anunciaron la escudería Red Bull Racing reveló que llevaría una decoración especial esta temporada de las tres competencias que se van a disputar en Estados Unidos y bueno, dicho y hecho, los del equipo con cuartel central domicilado a Milton Keynes sacaron a la luz el diseño que van a llevar para esta versión 2023 del Gran Premio Miami y bueno, y como se hizo de manera oficial el nuevo diseño que es Red Bull Racing traerá, incorpora alguna línea de color azul y rosado claro como ya dejaron prever en sus redes sociales oficiales algunos días y también con un rosado más pronunciado y bueno, todos estos colores, todos estos son colores que se suelen asociar a la ciudad de Miami y bueno, no solamente será el coche porque ambos pilotos optaron por llevar un diseño especial del casco que conjunta los colores de la Liberty especial de Red Bull Racing para este fin de semana y bueno, este nuevo diseño fue creado a través del programa Make Your Campaign el cual permite a los fanáticos participar en el diseño que van a llevar en las tres competencias estadounidenses y bueno, el diseño final tendría que pasar por el visto bueno de los dirigentes de la escudería austriaca asegurándose así la visibilidad de sus patrocinadores y de los colores del Monoplaza y que los colores del Monoplaza mantengan la imagen de la marca Red Bull y bueno aún así los fanáticos podrán diseñar los M-Play del alerón posterior, los del alerón frontal los pontones y lateral de chasis y bueno al respecto acerca de esta oportunidad para que los fanáticos tengan la oportunidad de participar en el diseño de este coche esto fue lo que aseguró Christian Horner dar a nuestros aficionados la oportunidad de influir en nuestro diseño en las tres carreras de Estados Unidos es algo que no se ve hacer a otros equipos es importante para el equipo poder involucrar a nuestros aficionados en lo que hacemos y darle las oportunidades únicas como esta creo que Martina Adriano, la diseñadora del diseño ha hecho un gran trabajo y la decoración es increíble cuando la ves en la vida real el diseño mantiene el espíritu de lo que somos pero también introduce a Miami en el RB19 definitivamente vamos a destacar cuando veas el coche y la pista estoy intrigado por ver que se le ocurre a la gente para Austin y por supuesto para Las Vegas que promete ser realmente emocionante bueno, con eso concluyó el mismísimo Horner y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao pon,��니다 bueno, con esto bueno, con esto yo Boston